La Mark Payne salió recientemente dando unos resultados que no solamente son muy parecidos a los de la Greenberg, que marcan una tendencia, pero lejos de lo que usted pudiera pensar, de la tendencia cercana al 70% del presidente Abinader, una 58 y otra 57. La tendencia que yo resaldo es la nueva moda que han puesto en funcionamiento estas encuestadoras de hacer una especie de declaimer, una declaración, un lavado de manos a Loponcio Pilato de los resultados. ¿Por qué? Y aquí tiene que poner el ojo el Leonel Fernández, y voy a explicar cuando termine mi introito, el por qué el Leonel Fernández tiene que poner el ojo y tener cuidado ahora con estos resultados. Miren, voy primero a dar los números. La escuelta Mark Payne posiciona al presidente Luis Abinader con un 57%, a Leonel Fernández con un 24% y a Abel Martínez con un 12%. Muy parecido a la Greenberg, ¿verdad? Yo hice un ejercicio con la Greenberg porque yo, Javier, y estoy haciendo este símil para que ustedes me entiendan, de las mil encuestas que realizaron, definieron como votantes probables a 683, dejando fuera 317 encuestados, que están en edad adulta de votar, pero que no simpatizaban por ningún partido. Si tú lo proyectas, te das cuenta que esos 317 suman un 34% de esa muestra, de esos mil, por lo que ese 58 de Luis, si tú le aplicas a los mil y no a los 683, bajaba un 39%. Digo esto porque ellos lo señalaron en la ficha técnica, Greenberg, por lo menos, dijo, bueno, nosotros de los votantes probables de los 683, y en base a eso hicieron las estadísticas. Ahora, ¿la Mark Payne qué hizo? Yo, dedicó todo un párrafo a dar explicaciones, y lo voy a leer para que ustedes vayan escuchando y entren en contexto. Cito, Un 97% de los simpatizantes del PRM votaría por Luis Abinader, algo obvio. Un 95% de los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo votarían por Leónel Fernández. Sin embargo, apenas un 73% de los simpatizantes del PLD votaría por Abel Martínez. Un 21% votaría por Leónel Fernández, y un 6% de los PLDistas votarían por Abinader. Hacen cuenta que se la pasen a Danilo, para que más tengan que votar por los PLDistas. Bien, ahora, ¿qué continúa el párrafo que dice? Entre los que no simpatizan con ningún partido que sorprendentemente se representan, un 39%. Eso es lo que dice la Mark Payne, ¿verdad? Y los indecisos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted sitúa, y aquí viene la similitud, cuando yo extrapolé los 317 que no simpatizaban por ningún partido, de la Greenberg, eso me daba un 34%. Mire como la Mark Payne señala un 39%. O sea, parecido, con una diferencia de un 4%. Y cuando usted proyecta eso hacia el total de los resultados electorales, te das cuenta de que ese 57 que le da a Mark Payne al presidente bajaría como un 40%. Porque hay un 39% que podría decidirse mayoritariamente por el presidente Abinader, mayoritariamente por la oposición, o no ir a votar. Pero ellos lo desglosan ahí, ¿no? Sí, ellos desglosan el porcentaje de la simpatía, pero yo estoy hablando de la intención de voto. Porque recuerda que tú tienes un tema de la simpatía y otra cosa es la intención de voto. La intención de voto es por quién va a votar la gente. Y aquí lo que dice el 39% es que está indeciso. Indeciso. O sea, no ha decidido por quién votar ni si va a votar. Y cuando el 39% te dice que no sabe por quién va a votar. Y por ende, no sabe siquiera si va a ir a votar. Porque, primero, si tú sabes por quién va a votar, tú no estás propenso a ir. ¿Tú me entiendes? Ahora, tú vas... No entiendo algo ahí. Ellos dicen 39% de indecisos. Que no simpatizan por ningún partido. Sí, es decir, la respuesta de ellos fue, no, no, yo no sé. No por ninguno. No sé, por ninguno, no. No, pero ellos votaron, ¿cómo tú te simpatizas? Ah, bueno, un 49% simpatizo más por Luis. Otro 29% simpatizan más por Lionel. Y otro tanto por ciento simpatiza más por... Ok, vamos a ver, Mario. A ese 39% que ellos identificaron como indecisos, ellos entonces le hicieron una pregunta, pero... ¿Simpatizas? Porque de esos 39% ellos sacaron un por ciento. Ellos dicen, bueno, si esos 39 indecisos, si votarían... No, 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 no. Escúchenme. De esos 39% no los he encuestado. ¿Verdad? No simpatizan por ninguno. Sí, exacto. No disipotizan con ninguno. De la muestra, ¿verdad? Ahora, la simpatía general de la muestra, yo la desglosaron. Y dicen, bueno, de la simpatía, o sea, global, 45% votaría por Luis Abinader, 28% por Lionel y 14% por Abel Martínez. La pregunta inicial es, ¿por quién usted va a votar? De los que van seguramente a votar es que se saca el 57%. ¿Entiendes? Dejando fuera a los que están indecisos, los que están... Ok. Que no simpatizan por nadie. Porque usted no simpatiza por nadie, usted no va a votar. Si usted no va a votar, usted es un posible votante. Y eso es lo que han destacado las encuestadoras ahora. Antes, no te decían eso. Bueno, de estos sacaron un 57% el presidente Abinader, un 24% Leonel y un 12% Abel. ¿Verdad? Te dicen eso lo que sacó ahora. Te desglosan el detalle, te dicen a ti en el detalle. Miren, eso es lo que tenemos. Pero, ¿con quiénes? Con los que dicen que van a votar. Muy bien. Entonces, el 39% de los indecisos, este es el oro. Ese es el oro aquí. Sí, total. Esos son los que pudiesen evitar de que Abinader gane en primera vuelta o incluso que pierda las elecciones. Pero también pudieran ser los mismos que le den su número histórico, 64%, el más votado. No sabemos. Ahora, analizando la situación, ¿qué lleva a una persona a estar indecisa? No, no están convencidos. ¿Qué lo lleva a estar, bueno, sí, a estar indecisa, a no estar convencida? Primero, ¿qué lo lleva a eso? Y segundo, ¿cuál sería el resultado final? ¿Esa persona a indecisa al final no se va a abstener? ¿O al final va a ir a votar? ¿Pero por quién votaría? No, mira. Oye cómo se va a interpretar las encuestas, mira. Tenemos un 39% de personas que no simpatizan por nadie, por ningún partido. Y cuando haces un simple cálculo matemático, y eso es lo que hace la encuesta, bueno, la probabilidad es que si ese 39% que hoy no está convencido por nadie, que si tú vas a inclinar la balanza para un lado, lo que estoy diciendo es el 39% es que no valida la gestión del presidente. Porque este es un país presidencialista. Y si hay un presidente de turno que tiene el poder de su gestión, o sea, el peso de su gestión que está haciendo ahora, más los recursos del Estado, y se va a reelegir, lo primero que tú infieres en una reelección presidencial es la validación o no de la gestión del presidente. Si el 39% dice que no simpatiza por el presidente, me está diciendo adelante que no lo valida, adelante. Pero también me está diciendo que no está convencido por la oposición tampoco. Me está diciendo. Ahora, si hay una balanza a inclinar, bueno, es que no validan al presidente. ¿Qué sucede? Al final, que son ellos que deciden, porque si el presidente no alcanza el 50% más, uno, ellos van y se inclinan por la oposición. Ahora, si no van a votar, ese 40% de intención real que tiene el presidente se transforma en un 57%, escuchen bien. Porque estamos hablando que el 79% que no asiste elimina esa cantidad de votación que sería el universo del 100%. Al ser menos el número, al haber más abstención, porque el 79% no vaya a votar, ese 40% del presidente sube. Igual que sube el 16% que tendría Leónel Fernández, sube un 24%, el 8% que marca realmente, según estos números y la abstención, Abel Martínez, subiría a un 19%. ¿Por qué? Porque el universo nuevo del 100% es menos personas. Entonces, esa persona, con el hecho, aunque no validen al presidente, si no los convence la oposición de ir a votar, favorece al presidente la abstención. No, porque su 40% se convierte en un 57%. Por eso que ustedes ven que la oposición dice, esto no está decidido. ¿Por qué? Porque la intención real del presidente es no un 50% más uno. Está en un 40%, 43%, 45% dicen algunos. Ahora bien, ¿qué es lo otro que tenemos que destacar aquí? De esta situación y de lo que dicen las estadísticas. Lo que dicen las encuestas. Y lo que veo yo, yo estoy viendo aquí una posición de las encuestas que la gente ha inferido, que la gente ha percibido, y lo digo con este gobierno, pero ha sido así con los otros gobiernos, donde los medios de comunicación no quieren calentarse con el jefe, el presidente de la república. No quieren ver guapito al presidente. Y presentan las estadísticas de la forma, en primera plana, de la forma más complaciente para que el gobierno, el presidente, se sienta tranquilo. Ustedes no van a ver que ellos, este disclaimer que lo ponen en letra pequeña, abajo hay un sorprendente del 39%, una letrica. Pónganlo en un gráfico. No, miren, él tiene estado dando y un 39%, dice que no sirve para decir por nadie. No, ¿por qué? Eso no le conviene a quien es la oposición, no, eso afecta al presidente. Porque usted en vez de presentarlo con 40% de aprobación, lo pone con un 57%. Así lo hizo la Greenberg. Entonces dicen, bueno, aquí yo me cuido de que no se ponga guapito el gobierno conmigo, y en esta letrica negra yo pongo mi diclame. ¿Qué es la constancia que estoy viendo aquí? Que antes no lo ponían, lo están poniendo ahora. Eso es un por si acaso. Bueno, miren, este es el escenario probable, el más probable, pero, pero, como hay tanta indecisión, que sobrepasa el 35%, antes era un 12, un 14, y eso no marcaba diferencia. Oye, por un 35% te puede marcar una diferencia enorme. Nosotros podemos proyectar un 60%, como dice el presidente, el 55, y que vayamos a la primera vuelta, y lo que saca un 51, un 50.5, dice, ¿dónde está el 60? O sea, para yo no verme como encuestadora, con un margen de error de un 15% y un 20, porque sería un absurdo, yo me curo en salud y pongo el disclaimer. Pareciera que eso es lo que se está presentando. Entonces se le da un respiro a la oposición. Y yo, para pasar el turno, les decía ahorita, que le llamaba la atención al expresidente Fernández, que debe ponerse chivo, moca, como tú quieras decir, alerta con esto. ¿Y por qué lo digo? Cuando el presidente Luis Abinader, entonces candidato de la oposición, estaba enfrentando al gobierno, al PLD, su objetivo era el PLD, su enemigo era el PLD, inclusive un enemigo común con Leonel Fernández. Y en el trajín, en estos cuatro años, la constante del gobierno ha sido martillar al PLD. Inclusive, la inmensa mayoría de los dirigentes que juramenta el PRM viene del PLD, de la oposición, pero del PLD. Los casos que se han perseguido, quirógicamente, han sido del PLD. Y las pocas veces que el gobierno, pocas, que se pueden contar con esta mano, que el PRM, como que le ha sacado el guante del PLD, el PLD viene y como que da un respiro y crece, y tiene otra vez que martillarlo el gobierno. ¿Me entiendes? Y ya como el gobierno y el presidente Luis Abinader eligió a su contrincante, que bueno, a mí me conviene más pelear contra Leonel. ¿Por qué? Porque la tasa de rechazo de Leonel es tan alta, que le pone un techo a él, que es más difícil que pueda hacerme un lío, como decimos los dominicanos. Ahora, Ben no tiene esa rechazo. Fíjense lo que pasó en el debate de Ángel. ¿Qué pasó en el debate de Ángel? La oposición ganó el debate, en términos globales. Pero cuando tú lo subdivides, bueno, el primer debate, el senador de la oposición, ganó Marquez de los dos. Eso ganó la oposición. Ahora, en el vicepresidencial, quien ganó contundentemente fue el PLD, porque Zoraima barrió. Y en el presidente, entonces, Abel sorprendió y quedó bien. Y fue el que más beneficio sacó, porque Leonel quedó bien. Nadie esperaba menos. El presidente no quedó tan bien, pero no quedó mal. El presidente también quedó bien. Ahora, quien sorprendió a todo el mundo, porque no conocen a Abel, fue Abel, que todo el mundo, la oposición cometió el error, oposición no, el gobierno cometió el error de vender a Abel como un penco, como González. No, no tiene, no corría, no tiene idea. Y yo, perdón, ¿será que no conocen a Abel? Y la gente se fue con el amal y creyó eso. Pero ese mismo presidente, por el tema de los números, se va a un debate. Y viene y pone un Abel con capacidad discursiva, con capacidad de profundizar, con qué sé yo cuántas propuestas. Estoy tranquilo. ¿Tú me entiendes? Estoy tranquilo. Entonces, viene ahora esto, pero espérate que yo estoy tratando de contextualizar. Entonces, ¿qué digo yo ahora? Ahora, que el gobierno ya martilló al PLD y eligió a Leonel, y Leonel tiene que estar moca. ¿Por qué? Porque en la mira viene él. El gobierno necesita subir números. Y yo vaticiné, ustedes recordarán, que después del debate, bueno, después del debate viene el sometimiento nuevo para el PLD. Júranos, porque eso es lo que le da. Cada vez que el gobierno le ha metido la pata, ¿qué hace? Tranca un PLDista, y se dispara. Digo, bueno, o van a traer un caso nuevo, o van a someter nuevos imputados en los casos que ya están. Dicho y hecho, 46, 43 casos nuevos imputados en Medusa, ¿verdad? Y en Coral, en Coral, perdón. Entonces, a mí me late que en este trayecto de la recta final, si eso que están diciendo las encuestas de los indecisos no varía sustancialmente en favor del gobierno, producto de ahora, de la estrategia, del posicionamiento, de la propaganda y tal, viene fue taso quirúrgico para Leonel Fernández, que es a quien están marcando las encuestas en un segundo lugar, o en su defecto otro martillazo del PLD, aunque sea descarado y evidente, porque el que hicieron ahora no funcionó. El de Coral no funcionó como antes. La gente se lo esperaba. No, ahorita, coño, se barrieron la oposición, decían, ahorita lo someten. Pan y lo someten. Fue demasiado obvio. Lo sorpresivo, lo variante, lo nobel, como a ver, sería que sometieran a uno de la oposición, pero del lado de Leonel Fernández. Mira, las encuestadoras saben que se están jugando su prestigio y por eso hacen ese disclaimer que tú dices y quizás lo hacen de una forma inusitada y con las letras pequeñas como esas letras pequeñas de los contratos, tu firma, para la tarjeta de crédito y todo ese tipo de cosas que son lo verdaderamente importante a la hora de analizar. me recuerda a Gallup cuando empezó su colaboración con RCC Media donde se coló un borrador diciendo que le recomendaba al gobierno tal y tal, tal y tal cosa. ¿Ustedes recuerdan eso? Que parecía una encuesta encargada por el gobierno. Eso fue la Gallup con RCC Media creo que fue la primera la primera de las encuestas donde decía que le daba estas recomendaciones al gobierno y tuvo que recular ta 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 decir esto que aquello. Entonces ya me parece que esta venta de percepción que se ha hecho de que Abinader va a lograr porcentajes históricos no es tanto para la clase media que no es pendeja sino para el pueblo llano. sino para llamar a la abstención como pasó en las municipales. Yo pienso que si el presidente Luis Abinader saca un 53 un 52% que en términos políticos eso se va a ver como una victoria igual que un 70 que haya sacado porque logró pasó el umbral del 50 más 1 la clase media que es la que piensa en este país y es la que influye en el voto cuando decide movilizarse pues lo va a ver como no lo va a ver bien no va a ver bien eso el presidente Abinader no es lo mismo para la clase media que vaya pensando o ese porcentaje de indecisos que dice bueno espérate yo no sé por quién votar todavía y que vea que este hombre ganó con un 51 y un 53 y no con el 64 65 que dicen otras encuestas el 70 ya que se estaba vendiendo y hasta la percepción de que un 80% de la población dice que va a ganar presidente Abinader sí o sí pues entonces la gente de la clase media no lo va a ver igual y me parece que ya por ahí desde el día 1 de su segundo periodo de 2000 el 16 del 17 de agosto que empieza a gobernar realmente pues empezaría su segundo mandato pues va a tener problemas porque aquí vienen señores eventos muy muy feos para República Dominicana independientemente de que nos queden encogidos con la ley Mordaza y con la ley 1-24 nos tienen castrados en nuestras nos van a tener castrados el nivel de expresar libremente nuestros pensamientos y nuestras ideas sobre todo sobre todo a plataformas como esta que señores la durabilidad no la podemos garantizar ojalá pero como está esta vaina uno no sabe entonces deja que pase la relación deja que pase el periodo del eleccionario y si pasa la relación que el presidente gana recuerda que esa ley de Mordaza está ahí y Balaguer decía si tú quieres que algo no se haga manda a la comisión ¿en qué está lo de la victoria? en comisión para que no se resuelva que hay una corrupción ahí denunciada pero peor aún en el tema de la ley de Mordaza no me quiero desviar tanto pero la ley de Mordaza es peor Mario porque es que están ahí personas de los medios establecidos que se oponían a la ley de Mordaza vehementemente fuertemente acremente y ahora la ven como una panacea y vemos a Nancy Rodríguez que con su cara muy limpia un conocedor del tema de libertad de expresión ampliamente dice en tema en el mismo palacio que la prensa no está para cuestionar sino para ayudar para ayudar al poder pero ven acá a Manuense es la prensa pero bueno lo que quiero decir señores es que la clase media tiene que saber que le esperan momentos muy difíciles muy difíciles viene una reforma fiscal que no mira no me jodan con esta maldita vaina hay formas de evitar una maldita reforma fiscal integral y afectar y cargar a los que menos podemos no me diga que no hay forma coño de esa maldita vaina y vienen por nosotros porque no es ellos tienen su cuarto coño en paraísos fiscales ellos lo tienen su cuarto en paraísos fiscales a ellos no les importa este país de hecho el presidente Abinader dijo que nos va a volver un paraíso fiscal que nos va a volver un paraíso fiscal lo dijo entonces señores vienen momentos muy difíciles muy difíciles y nosotros embobados ahí que si va a ganar con un 65 que si va a lograr el 68 que si va por 70 no señores clase media mira bien Abinader gana con un 52% y te vas a dar cuenta por fin porque sé que estás aturdida sé que estás desencantada vas a ver que ese 52% que va a sacar es la cifra real que lo que se vendió fue un espejismo no es lo mismo señores un 64 que un 70 no es lo mismo no es lo mismo no 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 es lo mismo no estoy igual que el Tolentino no estoy igual que el Tolentino no es lo mismo no no es así no es lo mismo es la clase media no están mintiendo en un 60 en un 52 o sea que se va como que en primera vuelta que es crítica pero no es lo mismo no es lo mismo Mario y no ganó no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no 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 es lo mismo y tú sabes y tú sabes que Danilo Medina está claro con lo que yo estoy diciendo que dijo Danilo Medina el PLD no puede garantizar que va a ganar en primera vuelta tiene que trabajar para eso no pero no pero eso es cierto tiene que trabajar para eso es que están divididos yo te voy a decir una cosa no me no me tire no me acuse si este gobierno está obrando tan mal que uno sabe que está obrando mal para que usted lo legitima asistiendo a elecciones ah no es lo mismo si tú no vas para que lo legitima asistiendo a elecciones si tiene la fuerza y la maña no no o sea tú te recomiendas que se retiren de la oposición debieron hacerlo hace rato que debieron hacerlo la oposición pero tú sabes por qué no pueden pero tú sabes por qué no pueden ¿verdad? ¿por qué? porque negociaron su impunidad ¿cuál es? ¿la oposición? negociaron su impunidad oye yo estoy de acuerdo en que entregaron entregaron es lo que están buscando otra cosa ahora lo que sí bueno tenemos que esperar ya definitivamente el el 20 de de mayo porque las encuestas siempre hemos nos acostumbrado a que este tipo de negociaciones que se hacen se hacen alejados de la de los días de todavía cinco o seis meses antes de las elecciones están tirando números ahí que tú dices no pero esto es sospechoso esto no es lo que se siente en las calles pero faltando ya un mes 20 días tiran sus números que casi siempre coinciden con los resultados de las elecciones tú sabes ¿no? entonces ya estamos a días y estas encuestadoras la Greenberg la 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 que salió ahora la que estamos discutiendo ahora tiraron sus números entonces suponemos estadísticamente que esos son los números que van a que Abinader bueno va a ganar con un 57% ahora si eso pasa así yo decía Abinader es un fenómeno Edwin Cruz un fenómeno de la política latinoamericana va a ser objeto de estudio dentro de la región de todos los asesores los asesores mundiales van a tener como referencia el caso de Abinader en la república dominicana inmune inmune Abinader a todos los hechos y haciéndolo muy mal gana exacto mira en el en el hace exactamente un año la pena el show que hoy le da a Abinader un 57 apenas a días de las elecciones hace exactamente un año le daba un 47 tú sabes lo que es remontar un 20% en un año tú tienes que ser un gobierno en ese año tú tienes tú tienes que haber sido un gobierno impecable aparte de repartir muchos acuerdos que lo ha hecho pero también impecable pero señores de un año para acá que Abinader lo que ha hecho es crecer hasta hasta tomar o sea crecer un 20% nosotros tenemos casos así el caso de Haití el caso de la frontera de Haití la crisis de Haití eso no afectó al presidente de la república el caso de la ley de NI la forma en que se aprobó la forma mafiosa en que se aprobó eso eso no afectó al presidente de la república que tuvo que devolverlo devolverlo a una comisión que si yo qué o sea aceptando su error eso no 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 le afectó la tragedia que pasó en el túnel de la 27 por una negligencia de vamos de él porque el túnel de la 27 se demostró que no le dieron mantenimiento aerodón la forma en que este pan se saca bajo la manga un pacto secreto con aerodón eso tampoco le afectó al presidente de la república el escándalo del intran estamos hablando de todo esto en este año en un año y eso lo único que hizo fue que le dio 20 puntos a Binader y si gana por ese margen un fenómeno señor a Binader un fenómeno pero para mí es terrible porque es la muestra de cansancio de la gente y esta muestra de cansancio y esta victoria de Luisa Binader significa ¿sabes qué José Maracayo? que va a venir algo y ese algo puede ser peor ese algo puede ser no ese algo va a ser peor todavía es muy lamentable es muy lamentable el momento que vive República Dominicana a nivel político a nivel de oferta ellos se creen triunfalistas los perremeístas pero lo que no saben es que esto que están recogiendo les va a costar mucho me parece de cara al 2028 a Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y está la cajita de comentarios poneros la cajita la cajita de beza ¡Los